Con un acumulado de casos positivos de 92.084, teniendo 133 casos nuevos en comparación al día de ayer, tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados 742 distribuidos en 53 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 491 pacientes hospitalizados y de ellos 52 requieren de ventilación mecánica asistida. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de 13.002, teniendo 9 defunciones en las últimas 72 horas. ¿Es cuánto, gobernador?